Muy bien chicos, vengan ustedes muy buenas tardes, hemos tenido una clase que sí, por cuestiones de desperfectos, bueno se fue la luz acá por mi zona, no pudimos continuar pero en este momento lo vamos a continuar. Bien, nos habíamos quedado chicos en esta segunda parte de la división, ¿cómo nosotros debíamos dividir entre un número que termine en ceros? Les decíamos que se van los ceros y solamente queda el número, si acá tuviera tres ceros, tres ceros se van y queda solamente el número, bien, si acá se va un cero, un cero acá, listo, y después habíamos visto el problema 7A, ahora todos chicos a su libro vamos a estar en el problema 10, todos al problema 10, todos al problema 10, ¿ya? En el problema 10 chicos, en el problema 10, dice Nokia tiene 35 billetes de, perdón, Norca tiene 35 billetes de 100 soles, ya, Norca tiene 35 billetes de 100, 8 billetes de 50 y 9 billetes de 20, sólo quiere tener, sólo, sólo quiere tener billetes de 10, no quiere tener ni de 50, ni de 100, ni de 20, sólo quiere tener billetes de 10, entonces lo que va a hacer Norca es cambiarlos, ¿bien? ¿a cuántos billetes de 10 equivale todo eso? A ver, vamos a ver, vamos a borrar acá, vamos a borrar acá, y vamos a ver el problema 10, problema 10, bien, Norca dice que tiene 35 billetes de 100, es decir, tiene 35 billetes de 100 soles, ¿ya? Tiene 35 billetes de 100 soles, ¿listo? Luego dice, luego dice, tiene 8 billetes de 100, 8 billetes de 100 soles, ¿bien? Y luego tiene 9 billetes de a 20, 9 billetes de a 20 soles, pero, 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 Norca solamente quiere billetes de a 10, entonces lo que vamos a hacer, chicos, es saber cuánto dinero tiene, entonces vamos a ver cuánto dinero tiene, y vamos a multiplicar, ¿ya? Vamos a multiplicar, porque si yo tengo 35 billetes de 100, ya en multiplicación, ya en multiplicación les he enseñado a multiplicar por números con ceros, ¿qué se hace? Se coloca el número, se coloca el número y se agrega los dos ceros, ¿ya? Eso es cuando es multiplicación, acá, se coloca este 0, y se multiplica 8 por 5, 40, acá se pone este 0, y se multiplica 9 por 2, 18, luego, chicos, luego, vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumar, y sumamos, y vamos a ver cuánto plata tiene Norca, Norca, Norca tiene 0, 8, 10, lleva 1, 4,080, eso es lo que tiene Norca, en plata, en dinero, ahora vamos a ver, vamos a cambiarlo a billetes de a 10, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es dividir, ¿ya, chicos? Porque me está pidiendo cuántos billetes de a 100 tiene, luego, entonces pongo luego, vamos a poner, 4,080, yo quiero billetes de a 10, ¿ya? Divido, entre cuántos billetes de a 10 hay, pero, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer eso, chicos? Acabamos de hacer un ejercicio, ¿cuánto sale? A ver, ¿qué me dice? Voy a prender micrófonos, voy a prender micrófonos, ¿ya? Ahora sí, ¿alguien me puede decir cuánto sale acá? 408, profesor. 408, claro, porque se va el 0, se ve el 0, y queda 408 soles. Muy bien, chicos. Bien, eso es, porque les he enseñado a dividir entre 10, 100, se va un 0, se va un 0 y queda 408, perdón, acá no es soles, sino 408 billetes de a 10. ¿Listo? ¿Listo? Entonces serán 480 billetes, 408 billetes de a 10 soles. Bien, esa es la manera como vamos nosotros a hacer. Bien, vamos a ir a la pregunta, a ver, vamos a la página 73, vamos a la página 73, y vamos a hacer nivel 1, vamos a hacer nivel 1, y vamos a hacer la primera pregunta, ya, todos a la página 73, todos a la página 73, ya, hijos, terminen de copiar eso, y todos vamos a la página 73. Bien, todos vamos a la página 73. Bien, ¿bien, chicos? Bien, en la página 73, tenemos, vamos a hacer la, la pregunta A, dice, acá hay un cuadradito, acá está entre 7, ¿a qué es entre? Vamos a cambiar de plumón, ¿a qué es entre? 7, igual, 7. A ver, el residuo dice que es 0, cuando el residuo es 0, ¿qué tipo de división es? A ver, ¿qué tipo de división es cuando el residuo es 0? A ver, quiero escucharlos, ¿qué tipo de división cuando el residuo es 0? A ver, levantaste la mano, dime, Misael, ¿qué tipo de división es cuando el residuo es igual a 0? A ver, ¿qué hará? Ya, ya está, ya está el micrófono, prende tu micrófono, nada, a ver, vamos a volver, ya, un ratito, A ver, ahora, ya, 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 a ver, ¿qué hará? He dicho, ¿qué hará? Exacta. Exacta, muy bien, entonces, para yo saber cuánto es acá, ¿cuál es la operación inversa de la división? Multiplicación. Multiplicación. Entonces, yo lo que hago es multiplicar 7 por 7, y acá lo que sale es 49, ¿ya? 49 entre 7 es igual a 7, porque 7 por 7 es 49. Bien, vamos a la B. ¿Ya, chicos? Eso es porque el residuo es 0. A ver, un ratito, están entrando Salazar, Sagastegui, un ratito. Un ratito. Sagastegui. Vayan terminando de copiar. Ya. Listo, chicos. Vamos a hacer la número 2. Tengo 65 entre, acá hay un cuadradito, igual 8, pero acá el residuo es 1. ¿Ya? Acá el residuo es 1. ¿Listo, chicos? Hay que tener en cuenta esto. A ver, ¿por qué el número vamos a multiplicar de tal manera que cuando lo sume 1, porque tengo que sumar este residuo? ¿Ya? Ustedes saben que dividiendo, a ver, todos chicos, quiero escucharlos a todos. Dividiendo, que es igual en una división inexacta. A ver, ¿quién me dice? A ver, César, que me ha levantado la mano. ¿A qué es igual dividiendo? César. ¿No se escucha? Está abierto el micrófono. César. A ver, de nuevo, ¿qué pasó? A ver, un ratito. Ahora sí. César, a ver, dime. Para encontrar el divisor, necesitas... ¿A qué es igual dividendo? No, ¿a qué es igual dividendo? Ah, este, el residuo, el dividendo... Hay dos fórmulas, una para... Ah, es igual a el divisor, es igual al divisor por el cociente. Ya. Por el cociente. Es una división inexacta. ¿Qué más? Más, más el residuo. Claro. Este es el algoritmo de la división, la fórmula de la división. Entonces, cuando yo multiplique el divisor, que no lo conozco, acá yo no lo conozco el divisor, conozco el cociente, y conozco el residuo. Y todo eso me debe salir 65. ¿Por qué número debo multiplicar por 8, y sumado a 1, que me dé 65? A ver, ¿qué me dice? Yo sé. ¿Por qué número debo multiplicar 8, que sumado con 1, me da 65? 8, 8. 8, muy bien. Porque si fuera 8 acá, sería 8 por 8, acá pondría, ¿no? 8 por 8, más 1, eso sería 64 más 1, 65, que es el valor que está. Profesor, sí, profesor, hay otra forma de hallar el divisor, que es 65 menos el residuo, menos, entre, entre el cociente, te sale el divisor. Muy bien, excelente. Está bien, claro, eso es como una forma de ecuación. Si yo lo hubiera hecho como una forma de ecuación, chicos, ¿cuánto vale el divisor? No conozco. ¿Cuánto vale el cociente? 8. ¿Cuánto vale el residuo? 1. Este 1, acá, perdón, el dividiendo es 65. Este 1, lo tengo que restar, 65 menos 1, 64, y este 8 que está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Qué le va a salir? ¿Ya? Me va a salir 64 entre 8, 8. Muy bien. También lo pueden hacer así, como una ecuación. Sí. Lo que lo he hecho es como una forma aritmética. ¿Qué número multiplicado por 8, sumado más 1, me da 65? Ya ustedes deben dominar su tabla. 8 por 8, 64. Bien. Más 1, 65. A ver, niños, yo quisiera que me prendan su cámara para poder verlos, porque, si no, no voy a pensar que no están ahí, en clases. A ver, me están levantando la mano, Josías, ya bajó. A ver, Josías, ¿qué ahora me están levantando la mano? ¿Algo me tienen que decir? Ya. Bien. Vamos. Vamos a la pregunta. A la C. Vamos a la C. A ver, todos a la C. Mientras que van. Sí, dime. Vamos a la C. En la C tengo, 42 entre 8 igual, acá hay un cuadradito, y el residuo, no se sabe tampoco cuánto es. Ya, ahí hay que hallar 2. Lo que me están pidiendo es dividir, así que yo divido. Yo divido. Un ratito, Andrea. Vamos a dividir. ¿Qué número multiplicado por 8 se acerca a 42? A ver, vamos a ver. A ver, Ángeli, Ángeli González, ¿qué número multiplicado por 8 se acerca a 42? ¿Qué número multiplicado por 8 se acerca a 42? ¿Cuánto sale acá? Ángeli, ¿estás? A ver, parece que no está. A ver, ¿quién me levantó la mano? Camila, ¿cuánto es? Camila, a ver, un ratito, un ratito. Camila, a ver, ¿cuánto es? ¿Qué es lo que pasa? No pueden, no hay, no hay, no hay audio. A ver, alguien que hable, porque no escucho, porque está, a ver, vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Profesor. Ya, dime. A ver, por 5. 5, ¿no? 5 por 8, 40, ¿y cuánto queda si resto? 2. Entonces, acá va a ser 5, y el residuo, 2. ¿Bien? Bien, chicos, vamos a hacer el último ejercicio antes de ver lo que es la prueba, porque antes de dar la prueba les voy a decir cómo van a ser, ¿ya? Vamos a ir a, a donde dice, este es el último problema que vamos a hacer, vamos a ir a donde dice, dice ustedes, chicos, asume el reto, que es la última pregunta, asume el reto, ¿ya? Vamos a ir ahí, asume el reto. Bien, le voy a dar dos minutos para ver quién tiene la respuesta, me levanta la mano, a ver, le doy dos minutos para prepararlos también para la práctica que vamos a tener hoy día, para la prueba final, ¿no? De la clase. A ver, ¿cuánto sale la última pregunta donde dice, Felipe compró un paquete de 380 flores, si se queda con 20 y el resto forma ramos de una docena? A ver, chicos, alguien que me responda, ¿cuánto es una docena? Me levanta la mano. ¿Cuánto es una docena? A ver, chicos, a ver, a ver, un ratito, antes que me respondan. Yo no voy a continuar si veo que están con sus cámaras apagadas. Por favor, me prenden su cámara, si no, no voy a poder continuar. Todos me prenden su cámara, por favor. Angelina, Asher, Misael, préndame su cámara, si no, no puedo continuar, porque está siendo grabado. A mí me van a pedir por qué tengo a los estudiantes con las cámaras apagadas y me van a llamar la atención. Prendan su cámara, por favor. A ver, estoy esperando. Luciana Campaña, ¿tienes algo que decir, mijita? Luciana, ¿no tienes audio? ¿No puedes hablar? Espérate, a ver, un ratito, ¿qué es lo que pasa? Porque acá yo le he permitido. A ver, un ratito. Ahora sí, a ver, Luciana. Prende. Nada. Pero tu cámara está apagada, a ver. A ver, ahora sí, a ver. Ahora sí. ¿Nada? ¿Nada? Ahora sí. A ver, Luciana Campaña. Ahora sí, puedes hablar. Dime. Dime, hijita. No te escucho. No te escucha bien tu micrófono. Se escucha entrecortado. A ver, otro que ha levantado la mano, Misael. ¿Algo me tenías que decir, Misael? Tampoco se escucha. A ver. Qué raro. ¿Qué puede estar pasando? Un ratito. A ver. Ya. Bien, chicos. No se preocupen. No se preocupen. Vamos a hacer asume el reto. Bien. Felipe compró. A ver, vamos a poner acá. Compró. Compró. ¿Cuánto compró? ¿Cuántas flores compró? 380 flores. ¿Ya? 380 flores. Si se queda con 20, es decir, si yo me quedo con 20, ¿cuántas me quedan? Si yo cojo 20, entonces lo que yo tengo que hacer es restar lo que cojo, ¿no? lo que yo estoy, si yo me quedo, me quedo con 20, quiere decir que van a quedar ahora de lo que, de las 380 flores, 360 flores. ¿Listo? Porque se está quedando con 20. Luego me dice, con el resto, que es esta cosa, este es el resto, voy a formar docenas. Y una docena, chicos, trae 12 flores. ¿Está bien? Una docena es 12. Una decena es 10. Una docena, ojo chicos, docena es 12. Entonces, yo lo que voy a hacer luego, lo que voy a hacer es, ¡ah, ya! Yo tengo en total 360 flores. Y me está diciendo que la ponga en ramos de 12, 12, 12. Los reparta. ¿Y qué cosa haré repartir? Dividir. Entonces, yo lo que voy a hacer es dividir 360 entre 12, porque voy a repartir en ramos de 12 cada uno, docena. ¿Ya? Y voy a dividir. ¿Qué número multiplicado por 12 me da 36? 3. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 0. Baja el 0. 0 entre 12, 0. El resultado es que va a ser 30 ramos, 30 ramos, ¿bien? De docenas, 30 ramos de flores cada uno que viene con 12 flores. ¿Bien, chicos? Esa sería la respuesta. Cópienlo rápido porque vamos a empezar a ver lo que va a ser la prueba. ¿Ya? Rápidamente. A ver, chicos. Rápidamente terminen porque vamos a entrar a Socrative, ya todos van a ir entrando a Socrative.com ahí en Google. Ya, yo le voy a guiar. Ya, yo lo voy a guiar. Esto va a quedar grabado, no se preocupen. Voy a entrar a Socrative, chicos, un ratito. Voy a entrar a Socrative. Todos tienen que entrar conmigo. A ver, todos van a entrar conmigo. Chicos, entren acá, a Socrative. Ahí, pongan en Google Socrative, todos, ahorita, pongan Socrative.com y van a entrar a esta página. Ahorita está en inglés. A otros le va a poner inicio, iniciar sesión, acá, donde estoy señalando. Ya todos entren a Socrative.com, chicos, Socrative.com. Van a hacer clic ahí donde dice Login o Iniciar Sesión a la mano derecha arriba. A ver, todos hagan clic ahí en Login o si no, Iniciar Sesión. Le va a salir esto. Si está en castellano le van a decir Estudiante. Ahí van a hacer clic. A ver, todos, chicos, todos tienen que estar acá en Estudiante. Vuelvo a repetir. Todos van a la página de Socrative.com y en Login o Iniciar Sesión que se llama, ya chicos, Iniciar Sesión, van a hacer clic. Ya, yo hago clic y le va a aparecer estas dos pantallitas. Ustedes van a poner donde dice Estudiante o Estudien. Hagan clic, miren. Hagan clic. Ya, hagan clic y le va a aparecer eso. Miren, chicos, nombre de la clase. Ahí van a colocar, chicos, van a colocar lo siguiente. Miren, acá lo voy a poner. Van a colocar ahí en nombre de la clase Suárez Suárez 2020. Todo seguido. Suárez 2020. Ya, todos están Suárez 2020. ¿Ya? Todos pongan Suárez 2020. ¿Ya? Y todos, cuando yo ponga Suárez 2020, miren, yo voy a poner, ¿Ah? Suárez 2020. Hagan clic. Hagan clic en unirte. Miren, y le va a aparecer esta página. Esperen ahí, esperen que yo voy a entrar y cuando entre ahí le va a salir una casilla donde tienen que poner su nombre y apellido. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito, chicos. Me esperan un rato. Yo voy a poner. Me esperan un rato. Prueba. Estoy cargando la prueba. Me esperan un momento ahí. Estoy cargando la prueba. Ya, estoy cargando la prueba. Un ratito me esperan. Un ratito me esperan. Por favor. Un ratito me esperan porque estoy digitando. Ahora sí, me esperan un ratito que vamos a ingresar a la prueba. Ustedes esperen nomás. Ya, esperen nomás. Voy a poner prueba. Ahora sí, un ratito que vamos a ingresar todos. Atención. Atención que ya vamos a ingresar. Feedback. Listo. Ahora sí. Y ustedes van a poder ver la, la, en este caso la pregunta y apenas pero respondan a la pregunta les va a salir su resultado y un feedback. Ya, empezamos. Empezamos. Ya está la prueba. Todos hagan, pongan su nombre, pongan su nombre y ingresen a dar la prueba. Estoy viendo que Camila ya ingresó, ya ingresó Trillo, ya ingresó Leonardo Jopla, Marvin, ya ingresó Misael Chapa, perdón, Ángeli González, Abigail González, ya los demás estoy esperando, Pedro Sagáster y Nicole Castillo, háganlo con tranquilidad. Una vez que ya contestan no pueden volver a contestar, háganlo con tranquilidad. ¿Todavía tienen? Tenemos tiempo, son cuatro preguntas nomás. Tenemos tiempo, háganlo con tranquilidad, chicos, nadie los apura. Nadie los apura, chicos, háganlo con tranquilidad. Cada pregunta viene con su retroalimentación. ¿Ya? Háganlo con tranquilidad, chicos. Nadie los apura. tenemos todavía siete minutos. Cuando termine la prueba, ustedes, cada uno de ustedes va a tener su nota. ¿Ya? Y entro Nicole Castillo. Muy bien. Sofía, Andrea, ¿tiene mi celular? ¿Dónde está mi celular? Ya. Todos respondan con tranquilidad. Una vez que responden ya no pueden volver, Ya no pueden volver. Por eso, háganlo tranquilos. Háganlo tranquilos. Bien. Josías de voto terminó. Después se le va a... Ahí le van a decir cuánto sacaron a cada uno. A cada uno de ustedes le van a decir cuánto sacaron. Muy bien. Ya terminaron Josías y Leonardo Yopla. Muy bien. Terminaron ellos. Por favor, manténganse en silencio. Pedro Zagástegui no responde todavía. ¿Qué pasa con Pedro Zagástegui? No responde ninguna todavía. Pedro, ¿me oyes? A ver, voy a hablar, voy a... voy a ver qué hago. Pedro. ¿Cuánto está Pedro? Pedro, ¿por qué no respondes, hijo? Hijo, a ver, responde a tus preguntas. ¿Qué pasa contigo, Pedro? Es que no sé dónde debo entrar. Hice... Ya, vuelve a entrar nomás. Ahorita puede volver a entrar. Entre dos y tres fichas, exacta e inexacta, dividendo y divisor. Ya, tienes que marcar la que tú crees que es la respuesta. A, B, C o D. ¿Ya? Y así vas respondiendo a las preguntas. Tienes que marcar cuál clave es. A ver, ya terminaron seis alumnos, ya terminó Luciana Campaña. Muy bien, así es, así Pedro, así es. Sigue respondiendo. Bien, ya terminó Alejandro Cárdenas, ya terminó Camila Quiroz, Chiara Casareto, él y el trío, Josia Devoto, Leonardo Yopla, Luciana Campaña, ya terminó Nicole Castillo, falta todavía Marvin Yapuchura, Misael Chapa, le falta una pregunta a cada uno. Ya terminó Angelí González, Abigail, faltan, ya vamos terminando chicos. Muy bien, ya terminaron, falta Pedro y falta Asher Fajardo. Muy bien, ahorita ya están, no sé si estarán todos, no me he dado cuenta quiénes faltan, pero me imagino que ya entraron, porque si no ya me hubieran llamado. Bien, estoy esperando todavía que terminen dos compañeros suyos y me van a, vamos a tener una pequeña conversación antes que se acabe para que me digan qué tal fue, qué tal les fue. Ya falta solamente Asher, responder una pregunta, Asher, responde la última pregunta, hijo, Asher, Asher Fajardo, responde la última, hijo, listo, no hay nadie más, voy a terminar, bien, ya no hay nadie más, voy a terminar.